Y vamos a los europeos además porque entendemos que es importante porque ahí es donde se está diciendo la mayoría de las cosas que nos afectan aquí en España, en Navarra y a nivel internacional. Europa hoy fundamentalmente lo que tiene que cambiar son sus estructuras en su esencia y sus criterios a la hora de tomar decisiones. Tiene instituciones que son corruptas, que son insolidarias y la base de su decisión la está tomando sobre criterios economicistas y financieros que sirven unos intereses concretos. Europa es necesario que vaya a estar representada la voz de los débiles y esa es la base desde la que se deben de empezar a tomar las decisiones. Lo que nos identifica fundamentalmente es una presencia permanente. ¿Por qué? Porque entendemos que para lo que es fundamental trabajar es para una sociedad que se organice, que no se extima de su responsabilidad a nivel político, social, cultural, económico. Por eso, por ejemplo, el partido tiene sus actividades permanentes, con su presencia en la calle, a través del periódico Solididad, a través de diferentes instrumentos también, de carácter aglutinador, de esa sociedad. Se inquiere una sociedad organizada y estructurada. Es la clave y lo fundamental para que esta política sea distinta, para que esta economía sea distinta, para que esta cultura sea distinta. Entendemos que la mayoría de la sociedad está bastante desencantada, y en estas elecciones especialmente. Los partidos políticos funcionan como funcionan, se ve mucha corrupción, se ve que para qué sirve el voto, estirarlo en realidad ya a cualquier formación política. Nosotros creemos que ese desencantado hay que transformarlo, y hay que transformarlo para la solidaridad, hay que transformar esa rabia que sientes ante las instituciones políticas en decir esto lo puedo transformar en presencia de otra manera frente a lo que hasta ahora se está hablando. Y en eso el Sáin, ¿por qué puede servir? Es una candidatura que le caracteriza la libertad, la libertad de poder decir lo que tiene que decir, porque no depende ni de subvenciones, ni de financiaciones fuera de sus propios medios económicos, que eso es lo que le permite a cualquier persona de la calle decir, es posible hacer algo sin depender de nadie. El Sáin es una demostración de eso, es lo que le permite estar al lado de los últimos, padecer con los últimos, y desde ahí querer plantear una nueva estructura, unas nuevas instituciones políticas y económicas que quieran ser respuesta. Por eso hoy más que nunca, es más importante que nunca votar partidos como el Sáin. A eso os animamos, el Sáin es la respuesta que se necesita hoy en España, que se necesita en Europa, que la necesitan aquí y la necesitan a nivel internacional. Vota el Sáin, porque Sáin es garantía de que tú, familia, tú, trabajador, tú, inmigrante, tienes un lugar desde el que ser protagonista de tu vida política, económica, social, para que otros no hagan lo que hagan sin contar contigo. El Sáin es tu respuesta. Cuenta con nosotros, nosotros contamos contigo. ¡Gracias!